Hoy vamos a hablar y hacer una dinámica distinta Vamos a analizar justamente un trailer que les quiero mostrar Porque cuando estuve haciendo la investigación Justamente para lo que significan los videos Y todo lo que es la parte de la producción del contenido Con respecto a este canal Empecé a entender unas similitudes con una serie Que me parecieron una coincidencia muy escalofriante Mira, esta serie se titula The Sinner Y esta es la segunda temporada Estamos a punto de ver el trailer de la segunda temporada Que se llama Julian o Julian Porque el niño justamente involucrado en este crimen Así es su nombre El punto es que aquí vamos a empezar a entender un poco A escudriñar un poco en este trailer Para entender como se parece al caso de Derek Y que juntos veamos lo que esta serie nos plantea Que hay más allá de lo aparente Que hay en este caso que en apariencia está resuelto Pero si no es por la presencia de este investigador Que cree en la inocencia de Julian No puede salir la verdad a la luz Pero vamos a comenzar Lo vamos a ver completo Y después lo vamos a retroceder completo Y vamos a ponerle pausas justamente En los momentos Y a entender las similitudes Y que pasó en este caso Sin spoilers por supuesto Pero está muy buena la serie A tus padres Se murieron ¿Qué harían esos padres para que los matase su hijo? No tenía por qué hacerle daño Julian Quizá le ocurrirá algo ¿Qué clase de padres se van de viaje sin equipaje para su hijo? ¿Qué planeaban hacer con él? ¿Por qué cambiaste tu historia? Ella está ocultando algo Está más allá de cualquier cosa que puedan entender No tienen ni idea Bueno Aquí termina el tráiler Y lo dejé así Para que lo viéramos todos Ya completo Porque no quería ir pausándolo Porque obviamente puede ser molesto Pero vamos a volverlo a ver Desde el inicio Y les voy a explicar unas cositas aquí Antes de que sigamos Es un niño de 13 años ¿Qué le hiciste a tus padres? Este detective justamente empieza a investigar Qué pasa con este niño Porque en apariencia lo que sucedió está claro Pero por qué no encajan ciertas piezas Entonces él sí cree en este niño Y justamente así empieza la serie Acá también está la parte mediática Porque los reporteros empiezan a darle cobertura mediática Muy mediática este caso Porque es escandaloso Pues que justamente un niño Comete un parricidio Y los medios de comunicación Justamente con el caso de Derek También se ven involucrados Para que los matase su hijo No tenía por qué hacerle daño Juliana Quizá le ocurrirá algo Ahí él está justamente preguntándose No tiene sentido lo que estamos viendo Entre la evidencia Al principio todo estaba claro Pero empiezan a salir nuevas evidencias Y nuevos pequeños detalles Que no concuerdan Y el investigador empieza a creer en él Padre se van de viaje sin equipaje para su hijo ¿Qué planeaban hacer con él? Hay esta señora Que estamos viendo aquí En este momento Que es importantísimo Por eso lo quería resaltar Porque esto es lo que Para su hijo Esta señora en este momento Mientras le está hablando Lo está manipulando Le está diciendo algo Esto no son spoilers No estoy haciendo spoilers de la serie Porque esto es parte ya De lo que es el trailer Y lo pueden ver Él se da cuenta De que ella lo está manipulando Él mira ese pequeño detalle Que nadie más ha tomado en cuenta Y él Por eso también Por ese tipo de cosas Empieza a creer en la inocencia De este niño Ahí está ella Diciéndole algo al oído Como para De alguna manera Sugestionarlo A través de la manipulación Para que No contara Ciertas cosas Por eso no quiero hacer Ningún spoiler Pero Eso es lo que está pasando En este momento Ellos empiezan a dar cuenta De todo esto Esta serie A mí me parece interesante Es porque justamente Tiene ese componente De que hay un niño Involucrado en el asesinato De sus padres Que es muy mediático Pero que en el fondo Al final de la historia Comprendemos que No todo es lo que parece Comprendemos que Hay Cuando hay presencia De manipulación Justamente Las cosas cambian Las cosas empiezan A tener un sentido oculto Y lo que en apariencia Parece evidente No es lo que realmente pasó Entonces Por eso yo traigo Este trailer Se llama The Sinner Lo repito El título de esta temporada Que es la segunda temporada Se llama Julian Y pueden ver la temporada 2 Sin necesidad de ver La temporada 1 Porque cada temporada Cambia los personajes Justamente Pero A mí me pareció Súper importante Porque Si hay personas Que no entienden Por qué nosotros Estamos tratando De seguir buscando Acerca de lo que pasó Con Derek Justamente es porque Este tipo de cosas suceden Este tipo de series Justamente Que es una serie Muy bien producida Es una serie increíble Y que te cuentas Justamente Cómo funciona La manipulación Hoy en día Cómo se ejecuta La manipulación Quiénes lo manipulan Cómo los manipulan Quiénes son las mentes Perversas detrás De la manipulación Entonces Es importantísimo Que nos empecemos A relacionar con estos conceptos Y en el caso de Derek También que entendamos Que este tipo de cosas Sí suceden Que este tipo de cosas Pasan muchas veces En las sectas Los grupos coercitivos Y Que la serie Está muy buena Para el que quiera entender Por qué hay personas Que no están de acuerdo En que a veces Lo que parece No es lo que realmente sucede Hasta un próximo episodio Y gracias por escuchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!